Me tocó, me tocó, me tocó. ¿Concretamente qué han dicho, Miriam? Pues sí, te digo la verdad. ¿Lo reproducimos? Me va a levantar, me va a levantar, me va a levantar. ¿No se levanta, saluda? Que salude, que salude. Que salude, que salude, no. Eso doble. ¡Como soy! Con la alegría, la hermosura del momento, que no me vengan con cuentos que yo vivo el día a día. Y si esta filosofía sienta mal a otra persona, pienso que el mundo es más triste, sin un chiste ni una broma. Aún recuerdo con cariño el colegio de mi infancia, que por cierto sale ardiendo en extrañas circunstancias. O aquel día desde un sexto, sin excusa ni pretexto, yo arroje el mando a distancia. Y a mi padre por cogerlo, se le fue un poquito el fuego y acabó en una ambulancia. Pero jamás en la vida no me abroba la comida de millones de personas. Tampoco soy embutero, que habla y habla de lo vero, que a su suerte lo abandona. No vendo Dios ni de aves, que después solo equivale en el precio que se traiciona. Yo no soy como tú eres, que hace que sangre lo tiene y disparen por la nuca. Tengo la suerte bendita de que soy un puterita, pero no un hijo de puta.